Que es el día que se toma de referencia, según han dicho en inúmeras ocasiones las autoridades, o sea, como esté el barril de petróleo, los miércoles, siempre lo han dicho, es que se toma de referencia para aumentar o bajar los combustibles. El petróleo ese día bajó un dólar y pico, que lo comenté con un amigo. Pero, y debe de estar viendo el programa, vamos a acechar, porque lo dos vimos cuando bajó. Bueno, pues el gobierno dice que con lo que se produjo, el gas licuado de petróleo hoy debió aumentar, pero que ellos dicen que lo van a asumir, el aumento. Oye, esta caballadita, 12 pesos con 70 centavos el gas, hubiera aumentado. No, porque no aumentó, porque ellos lo están asumiendo. La gasolina premium, 11.70. La regular, 11.70. Si ellos no meten la mano poderosa. O sea, que no va a haber aumento, ellos lo congelaron. No va a haber aumento. Y ellos lo asumieron, dicen ellos. Pero yo que vi que les doy seguimiento al petróleo los miércoles, por eso mismo, para que no me metan gato por liebre. Pero tú sabes una cosa. Ya está establecido que esos cuartos son los que se cogen para resolver los de los programas sociales y una serie, y que esos son cuartos que están ahí. Lo demás es caballad, mira. Tú verás esto, José Luis. ¿Y es que es un dinero que no está dentro del presupuesto? Ay, esto a lo que me dio miedo fue lo que yo vi hoy en un trabajo que hace el... La sobra que no está presupuestado. Que no está presupuestado. Ay. ¿Dónde van a sacar esos... No. Que no figura Macorí con las obras que anunciaron, como la circunvalación. Aunque me dicen que el hospital se está trabajando. La circunvalación. Supuestamente tenía su presupuesto ya... Bueno, pero que dice que eso no está en el presupuesto y que el presidente de la república anunció varias obras. Miren, señores. ¿Cuánto? Eso es en Estados Unidos. En Nueva York. Un galón de gasolina. Para que ustedes vean que no hay forma de justificar eso. ¿Se puede frisar? ¿No se frisa? Bueno, yo le voy a decir. ¿Ustedes saben lo que dice ahí? La regular... En Nueva York cuesta dos dólares con sesenta y nueve centavos. ¿Ciento y pico de pesos? La regular... La regular... Dos ochenta y uno. Ciento y pico de pesos también. Ciento y pico de pesos. Es como tú justificas que la premium te costa a dos cuarenta. Ya hablo de una etapa, hermano. Una etapa. ¿Es más de cien pesos? Más de cien pesos. Más de cien pesos. Comprando sobre el mismo sitio y petróleo. El mismo sitio. Eso no hay forma de justificar una vaina así. Porque es que es demasiado distante. Es... Es una cosa... Mira, mira, Jorge Luis. Yo no discuto ni dudo, y lo he dicho en varias ocasiones, que Luis Abinader tenga buenas intenciones y esté lleno de las mejores, aunque dice un principio que de buenas intenciones está empedregado el camino hacia el infierno. Que no bastan las... Que en política no hay las buenas ni las malas intenciones. Lo que hay es intereses de clase. Que cada clase actúa en función de sus intereses. Que eso diga que es de buenas intenciones y malas intenciones. Pero bien, la gente lo acuña a eso. Yo no digo que Luis Abinader no tenga buenas intenciones. Ahora, y muchos políticos, señores, pero es que las acciones y las cosas que uno está viendo y ha visto de los diferentes gobiernos que ha tenido el país. Señores, mira, hoy hacen un recuento del contrato del peaje Sombra. Dice que eso es irreversible pagar hasta el 2038. Una obra que ya ellos, con lo que le ha dado el gobierno, 26 mil millones, y ellos sacaron los cuatro. Aparte del cobro del peaje. Entonces, según varios reportajes que salieron hoy, en varios de los periódicos, analizando la situación de los peajes Sombra. Eso ha sido uno de los, eso es bastardo. Eso es una etafa inigualable. Eso no hay forma. Cuando uno ve eso, dice, ¿y qué clase política que tenemos en este país tan indolente? Mira que yo, mira uno de los trabajos que se hizo en el día de hoy. Que da, oye, da grima y sinceramente, conchole, uno ve esto y uno se, 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 míralo aquí. Vamos a ver. Mírenlo ahí, miren, miren, miren ahí. En ese reportaje, señores, peaje Sombra hasta el 2038, gobierno quiere quitarse esa carga de encima. Es que quiere, pregúntale si consiguió ya, ya, lo puso como usted le dijo, sí. Entonces, gracias, men. No, pero no puede poner la comida, muchacho. Mira eso, no, 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 eso no tiene madre. Míralo ahí, no, pero Ángel, no, Ángel está en eso, sí. Peaje Sombra hasta el 2038, no, pero es una cosa increíble, señores. Oye, cuando uno, cuando, las cosas que se dicen ahí, eso no tiene madre, señores. Eso no tiene madre. Eso solamente donde hay indios, donde habitan indios.